Hola muy buenas, como a todos chavales, bueno, hoy os traigo otro gameplay de Roadtube Prestigio, prestigio, con Chuck Norris Chuck Norris, la pelotuda A ver, eh Tengo, se ve, una Este es el correteador, el correteador Y el otro es, oh, a tope, a tope, a tope, a tope Estoy jugando a tope, que no lo he dicho porque no me da tiempo Y casi me matan y corto la cabeza a este y salgo corriendo Y que hago, que hago, que me van a matar Que me van a matar, que voy a tope Vale, vale Tócame las narices hasta que estés a tope Uh, 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 locazo, 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 locazo Sube las escaleras, sube las escaleras, sube las escaleras Sube las escaleras Ay, que no, que me muero, que me muero, no me lo quites Que me atasco, que me atasco Ay, dale, dale, dale No me da mucho que ir, no me lo quites Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero No hay nadie, me muero No puede ser No puede ser Bien, vale, tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Tengo que encontrar a alguien Tiene que haber alguien por aquí Ostras, mi madre, mi madre Lo cazo, lo cazo, lo cazo, lo cazo, lo cazo Caza, uf, uf, uf La mierda esa La doble bajuela perdida Uy, señor, uy, señor, que voy encocao Que voy encocaísimo El chucho no puedo sacarlo todavía Y... Que me ha pillado a otro marrano del fondo No vale, no vale, no vale Bien, 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 el encocao, el encocao Vamos, corre, 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 corre Oh, todavía no lo tengo A tope Uy, 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 a tope, porque mi chucho mata Uy, 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 para mí también, uy, que bien, que bien Que pinta esto Chucloris, se pone las pilas ¿Cómo corro? ¿Por dónde corro? ¿Qué hago? ¿Cuándo? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¡Ay, qué bien, me pido, me mata, me mata, me mata Mi chucho, mátalo, mátalo, chucho, mátalo, chucho No, ay, no confío en el chucho Bien, 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 bien Corro Por detrás Cuchillazo al pecho Cuchillazo al pecho ¿Dónde andan? ¿Dónde? ¿Andan? ¿Dónde hay, mi madre? ¿Dónde andaban? ¿Dónde andaban? Es que si entra a dar es imposible Pero seguimos a tope Vamos a ir a tope, vamos a ir a tope, mi chucho Bien, mi chucho, chucho, cuidado, chucha, chucho Nos han matado a los dos Oh, very good, chucho Muy bien Bien, bien, encontramos a alguien, encontramos a alguien Encontramos, encontramos, encontramos Me matan, me matan Tiran una mierda al suelo de esas que explotan Y me matan, casi me hace pupa Nah, me ha cazado otro No puede ser, no puede ser Es que tengo un equipo de porquería, por favor Estoy jugando con dos amigos Pero es que ellos lo hacen bien Pero es que tengo otro Es que, por favor, mi madre Uf Bien, cazado, cazado Subí a rango, bien Ay, que me mata, que me mata Que me mata, mi madre Lo juro, me mató Es que no puede ser O sea, es que va a estar encocao O sea, encocao, ya me entendéis O sea, que va a estar rápido Esto es una locura Bien, para mí Para mí para siempre Yo sé dónde los puedo encontrar Por aquí no Aquí tenemos a nuestro amigo Caprico Cazamos ahí un poco Dos bajas agachado Me mata, me mata, me mata Me mata, me mató Se fue más rápido Porque hizo el cuchillazo antes Hizo el cuchillazo antes Lo cual significa que aquí hay una porquería de esas Que es C4 Bien Qué ojo de águila que tengo Y a este nos lo cargamos Guay A ver ahora cómo nos metemos Nos han cerrado la compuerta principal Habrá que utilizar desde por segundos Habrá que huir por segundos Por segundos Me cago en Esto no puede ser Esto no puede ser Esto no puede ser Esta parte hay que ganarla A tope A tope A tope A ver, a ver, a ver A ver Oye, oye, oye Para mí Para mí Oye, hay otro Me lo robaste Lo tuve Vale, ahora dónde pueden estar Dónde pueden estar Vale, ahí hay uno Se ve que parece que por aquí Hay algo que se mueve A ver dónde lo encontramos Cambio de posición Vale Ha aparecido en el otro lado Nos metemos Nos metemos a lo loco A lo loco Esto me hace hablar muy rápido Este modo de juego No sé por qué No entiendo No sé Pero vamos a lo loco Por aquí, por aquí Arriba Subimos, subimos, subimos Me he encontrado algo Algo raro que hace ruido Algo raro que hace ruido Por aquí no hay nada Me disparan No sé qué es Pueden entrar Pueden subir Pueden subir Pueden subir Pueden subir No suben, no suben, no suben Bien, bien, bien ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Vale, aquí hay un marrano Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Para mí Hay otro por allá Los al El minimapa Una granada del cielo De donde ha salido usted Mira, mira Cómo me has matado He ido tan encocado Que no le podía dar Y perdemos la partida Perdemos la partida Aquí vamos 79, 90 Ahora me fijo Ay, mi madre No, no, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Hay que remontar Hay que remontar No puede ser No puede ser No para nada No para nada Es que tengo el peor equipo El mundo entero Peor equipo que existe En el planeta Tierra Por Dios Vale, dale Ahí Mira, mira, mira ¿Tú con qué me has matado? ¿Con qué me has matado? ¿Con qué arma es esa De tres ráfagas asquerosas? Mira, ya está Hemos perdido Ay, yaquito Mira, pero si tenemos Mira, bueno Vamos a resumir a mi equipo 5, 11, 4, 12, 1, 10 Y sin embargo Mis dos amigos Mejor O sea Porquería equipo Mientras que su equipo En general lo ha hecho bien Así que bueno, chavos Espero que disfrutéis Este pequeño gameplay Y a tope Darle like si os ha gustado Ya, hasta luego Pronto más con Chuck Norris Y adiós Gracias